Llegaron como los tres fichajes más caros en la historia del FC Barcelona para darle ese impulso que el club más necesitaba. Ousmane Dembele, Filipe Coutinho y Antoine Griezmann los tres salieron por la puerta de atrás. Tras la repentina mató a los tres jugadores llenar el vacío que el jugador brasileño había dejado. Este vacío le costó 345 millones de euros. La operación más ruinosa de la victoria del Barcelona. Por eso en este video te mostraremos los tres fichajes más caros y ruinosos de FC Barcelona. El verano de 2017 fue de los más movidos en el FC Barcelona. El PSG acababa de pagar la cláusula de 222 millones de euros de Neymar, convirtiéndole así, lo sigue siendo, en el traspaso más caro de la historia del fútbol. Y el Barça, para sustituirlo, salió al mercado. Llegaron Dembele y Coutinho del cual estaremos hablando más adelante, entre otros, para cubrir la baja del brasileño. Dembele, con 20 años y procedente del Borussia Dortmund, equipo por el que había firmado justo un año antes, cuando desde Barcelona también le habían trasladado su interés en incorporarlo. Dembele firmó por el conjunto azulgrana por una cifra fija de 105 millones de euros. Esta venía acompañada de variables que no se han cumplido en su totalidad, pero sí que han aumentado el coste total hasta los 135 millones, según Transfermarkt. En el momento del acuerdo con el conjunto alemán, estos explicaron que la cifra correspondiente a las variables ascendía a un máximo equivalente al 40% de la cantidad del traspaso, es decir, un máximo de 42 millones de euros. En el caso de que se hubieran cumplido todas, el máximo que habría podido abonar la entidad azulgrana serían 147 millones. Dembele estaría siete temporadas formando parte de la primera plantilla del club y en los que solo jugó 186 partidos por culpa de las lesiones. Dejando unos números paupérrimos en la entidad azulgrana unos números que no concuerdan con la cantidad de dinero que pagó el club por el jugador francés. Ousmane Dembele jugó un total de 184 partidos con el FC Barcelona en siete temporadas, 117 como titular, marcando 40 goles y dando 42 asistencias, siendo sustituido en 87 partidos y entrando de cambio en 66 con 18 tarjetas amarillas y una tarjeta roja. Sin duda unos números lamentables, para lo que se esperaba de él. Contando los 119 partidos que Dembele estuvo lesionado, el FC Barcelona invirtió en el francés 230 millones de euros, una cantidad que ni de lejos va a recuperarse con su salida al PSG. Una total ruina. En enero de 2018, el FC Barcelona pagó por Philippe Coutinho 120 millones de euros al Liverpool por un jugador que venía a ser uno de los futbolistas que harían olvidar a Neymar tras su marcha a París. 120 millones que acabarían siendo más al ir cumpliendo algunas de las muchas variables que incluyó el club red en su traspaso, hasta 40 kilos. El brasileño llegó al Camp Nou con la Vitola de Crack, con un sueldo acorde a ello, directo al top 3 de mejor pagados del vestuario. Tras cuatro años como jugador blaugrana en los que estuvo lejos, lejísimos, de cubrir con su rendimiento los 120 millones fijos que se pagaron por él por no hablar de las diferentes variables que, pese a ello, ha ido cumpliendo y agrandando la nefasta gestión que realizó la directiva de Bartomeu para hacerse con los servicios de un futbolista que se salía con el Liverpool, pero que se estrelló en el Barcelona. A decir verdad, pese a que aún era flagrante la necesidad de adaptación al club, equipo y compañeros, el inicio de Coutinho en el Barça no fue malo. Desde enero hasta el final de la temporada 17-18, jugó 22 partidos en los que logró 9 goles y dio 7 asistencias. Se veía el futbolista que era en el Liverpool aunque necesitaba amoldarse aún, era evidente y en parte lógico. La loza de su alto precio siempre estuvo y fue en su segundo año, primero completo, sus números fueron peores. Solo logró 11 goles y 5 asistencias en esa más de media centena de partidos-encuentros. Las críticas corrieron como la espuma y en el verano de 2018 ya se empujó para vender al jugador y traer de vuelta a Neymar. Fue entonces cuando apareció el Bayern de Múnich. El Barça ya pasaba por un mal momento económico tras dos fuertes inversiones que no tuvieron su efecto, desastrosas, como esta de Coutinho y la de Dembélé. El Bayern ofreció hacerse cargo de la alta ficha del jugador al completo y pagó 20 millones de euros por su préstamo. El cuadro Culele colocó una opción de compra de 120 millones de euros. Tuvo un buen papel en Alemania, pero el cuadro bávaro no se planteó en ningún momento ejercer tal opción de compra por el brasileño. Logró 11 goles y 9 asistencias aquel año, dos tantos y un pase de gol en el famoso 2-8 que endosaron al Barça en la Champions. De vuelta a Barcelona y tras otro intento fallido por darle salida en el verano de 2020, Coutinho arranca otra tendidosa asistencia de septiembre a diciembre. El Barça tenía otra vez decidido que intentaría largar al futbolista en enero, cuando llegó otra ruina. El brasileño se rompía el menisco externo y se perdía lo que restaba de temporada. Se olvidaban de venderle en enero, y también en ese próximo verano. Coutinho reapareció en septiembre de 2021 tras sabia su llegada, pero la decisión de desprenderse de él esta vez estaba tomada. El Aston de Ola ha sido su salvador y el del Barça. Cerró su sesión, haciéndose cargo de su ficha y disponiendo de una opción de compra de 40 millones. En sus ocho primeros partidos logró cuatro goles y tres asistencias, dejando ver una gran versión de sí mismo y llevando a Steven Gerrard, su entrenador, a apostar por su compra. En los ocho partidos posteriores no ha aportado ni goles ni asistencias. Partidos como Blaugrana, logró 25 goles y repartió 14 asistencias. Un futbolista que rondó los 160 millones de euros y que cobró por temporada más de 10 kilos. Es, sin lugar a dudas, el negocio más ruinoso de la historia reciente del Barcelona. El fichaje de Antoine Griezmann, pese a que es el último que el FC Barcelona ha realizado para incorporar a una estrella, no es a día de hoy el más caro que ha realizado la entidad azulgrana. El delantero francés, de 28 años, ocupa la tercera posición en el ranking de fichajes del club, por detrás de Philippe Coutinho y Ousmane Dembélé. Según las cifras oficiales, el FC Barcelona pagó la cláusula de 120 millones por Griezmann pese a que el Atlético de Madrid consideraba que el precio es de 200 millones de euros. Los colchoneros estaban convencidos de que el acuerdo entre Griezmann y el Barça se cerró antes del 1 de julio, fecha en la que el precio del jugador se reducía en 80 millones, e interpusieron una demanda a la entidad blaugrana la cual fue ganada por el club rojiblanco llegando a un acuerdo entre las dos entidades en la cual el Barcelona debía pagar 25 millones de euros. Por Griezmann se han abonado 120 millones que le sitúan por delante de jugadores como Neymar, cuya posición en el ranking podría variar según la cifra oficial que asegura el club que pagó, que asciende a 57 millones de euros, o el montante extraoficial que se ha publicado que podría ascender a casi 100 millones. Como si de un mal presagio se tratara, la llegada de Griezmann ya estuvo marcada por la sombra que esa sorna llamada, la decisión, había dejado en el seno del barcelonismo el verano de 2018. Después de jugar al gato y al ratón y hacerse el remolón, el gano anunciaba que se quedaba en el Atlético y declinaba la oferta azulgrana. En sus primeros meses ya quedó claro que no sería nada fácil encontrar el equilibrio al lado de Messi y Suárez, que llevaban años jugando juntos y tenían una conexión muy especial dentro y fuera de la cancha. Su doblete en la segunda jornada de liga frente al Betis, Griezmann jugó un total de 102 partidos oficiales marcando un total de 38. Fue amonestado con tarjeta amarilla en nueve ocasiones y no fue expulsado en ninguna ocasión en Can Barca, solo pudo ganar una Copa del Rey. Podríamos decir que su saque regreso al Atlético de Madrid por tan solo 25 millones de euros. Y hasta aquí llegamos con este video en el que repasamos los tres fichajes más caros y ruinosos de la historia del FC Barcelona. Esperamos que hayas disfrutado de la lista y que te haya hecho reflexionar sobre la importancia de realizar inversiones inteligentes en el mundo del fútbol. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo video. Chau!